Un verdadero peligro al volante, alcoholizado y drogado. Conducía un joven de 24 años por el Lich al 1700 cuando perdió el control del vehículo, del auto y terminó chocando una camioneta que estaba estacionada y a su vez volcando sobre el asfalto. De milagro, no hubo heridos de gravedad, pero pudo ser realmente una tragedia. El conductor, que estaba, insistimos, alcoholizado y drogado, fue identificado como Fabricio Ardiles, de 24 años. Iba acompañado por su hermano, Lisandro, de 27 años, que debió ser hospitalizado con una posible fractura en su muñeca. Chocaron una camioneta que estaba allí estacionada, propiedad de Arnedillo Modesto, de 50 años. Terminaron volcando sobre la calzada. Decíamos que el conductor estaba alcoholizado. El test de alcoholemia le arrojó 0,97. Y el Draeger Test, positivo para cocaína. De milagro, no pasó algo peor todavía. Iba caminando gente, un grupo de mujeres, en el momento del hecho, y se salvaron de milagro. Esto ocurrió en el Lich al 1700. Personal de Defensa Civil nos dio algunos detalles de este peligroso hecho. Este vehículo que tenemos a nuestras espaldas colisionó contra la Ford EcoSport, que estaba estacionada, bueno, y quedó con sus ruedas hacia arriba. ¿Hubo personas heridas? Sí, sí, venían dos personas, hermanos ellos. El acompañante tuvo que ser trasladado por ambulancia, del servicio de emergencia siempre, con aparentemente una fractura en una de sus manos. Aparentemente venían derecho por el Lich y, bueno, cuando no sabemos en qué circunstancia, perdió el control del rodado y, bueno, y rozó y chocó la camioneta que estaba estacionada, volcando él. ¿Estaban conscientes? Sí, sí, ambos estaban conscientes. De hecho, la persona que se llevaron trasladada tenía, ya te digo, solamente una fractura, aparentemente en una de sus muñecas, en su mano. Después él mismo comunicó sus datos, su nombre y apellido, así que no había ningún tipo de problema por algún tipo de otro golpe, ¿no es cierto? ¿Policía, guardia urbana o control de tránsito hicieron controles también al conductor? Claro, se le piden los pertinentes papeles de los vehículos, permiso o licencia de conducir y demás, y, bueno, y después personal de control de tránsito urbano le hizo el control de alcoholemia, en cual resultó positivo. Por eso vamos a poner el vehículo sobre sus ruedas y va a ser derivado a dependencias. ¿El golpe fue realmente fuerte? ¿Se ve cómo quedó el vehículo dado vuelta y cómo arrastró a la camioneta? Sí, importante. La camioneta, la Eco Sporting, tiene quebradas las puntas de eje, así que el golpe ha sido importante. ¿El milagro no pasaba a nadie justo o no terminó peor? Por suerte, sí. Había unas chicas que, aparentemente unas señoras que se parecían evangélicas o andaban con algunas biblias y demás y decían que de casualidad no se las llevaron por delante del sed y que venían fuertes.